hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de legend of zelda mayoras más déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el episodio anterior hemos ya hemos descubierto quién era el verdadero enemigo y no era school kid sino mayor a además ya estamos en la luna y cuál su objetivo es que esté ahora todo lo que esté enfrente para en otras palabras lo que va a destruir la torre o todo lo que todo el mundo dejar un gran carter carter en lugar de ciudad reloj le da torre de reloj veremos ahora solamente falta el que estaba sentado es ese es el boss ahora solamente falta este qué buen tiempo verdad máscaras obtienes muchas también no serás un vendeo de máscaras entonces jugaré contigo así que las máscaras de amel una gracias es una bella persona no el escondite vamos a jugar no me escondo antes de comenzar voy a decirles que por cada escondite voy a hacer un vídeo no importa si es corto un corto muy largo lo que más y lo cual no del gorón mejor como que no me me dio por saco un momento vamos a hablar con las piedras cotillas vamos a ver si esa parte será más difícil mejor hagamos una cosa si termino el escondite en mi forma de menos de 10 minutos entonces continuaré con el otro pero si lo terminó esa parte del escondite más de 10 minutos entonces vamos a dejar el vídeo por ahí parece que creme a la dueña del rancho ya era lo de las máscaras del que había obtenido ahora lo capto vamos a ver apunte en juego el juego se refiere a Deku no ese no es ese sí es vamos salta bueno primero vamos por esta plataforma para más seguridad este es mucho menos complicado que mi forma de gorón ahora vamos a ver si no me apresuré de casualidad esto tiene pinta de ser peligroso vamos mira que potencia ahorita voy por el trozo de corazón sí un trozo de corazón dos más y ya ya una vida un corazón extra vamos a ver si necesito ese trozo giratorio o no es cuestión de probar resulta que sí bueno solo es un fallo pequeño ahora salto las flores amarillas como que dan un salto bastante alto un rango bastante alto de salto mejor voy para acá de acuerdo a como oscilan ahora sí embulseamos esta tiene la pcer fácil pero no exactamente creo que me tumbe tengo que asegurarme ahora uy uy ya pero como como que no puede volar ya que algo se interpuso parece fácil pero no lo es ahora saltar uy bueno mal calculo lo del gorón eran las girar lo del eco es calcular a donde van a caer no quiero caer al vacío o ser golpeado por un pincho de esos por un pincho ahora volvemos a la plataforma ahora sí uy que no de flor en flor ahora tan cerca eso estuvo cerca no eso estuvo cerca bueno tenemos que ser más ágiles buscamos y sal saltar o no saltar a ver a ver si alcanzo llego a alcanzar uy no no alcance bueno los flores lo de flores amarillas ya es le voy cogiendo el truco así como en lo de la carrera del gorón esa es la parte más ese poco lo hice que miento que miento ahora sí a saltar ojo bueno tengo una idea falle 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 pues así no sé qué le pasa al control esa vez fue falleo el control se movió la palanca sola se atascó el control va la vaya la se le t vol fin la No pude entrar en la flor, tenía que estar en el centro, pero está. Bueno, es mejor. Y ahora, una puntería. Y ahora, una puntería. Eso estuvo cerca. Me la estaba jugando. Ahora. No entra en la flor. Debería entrar en la flor, pero no, tenía que ir a un borde. Ahora sí. Que no es tan difícil tenerse un borde. No era tan difícil. Vamos a ver. Eso estuvo cerca. Muy cerca. Bueno. Ya veo. No pude bucear. ¿Por qué no pude bucear? ¿Cómo podía bucear? ¿Cómo podía bucear? Vamos a esperar. Vamos a esperar. No pude entrar. No pude entrar. Parece que no pude entrar si no es por el centro. No pude entrar. Y ahora. Ahora. ahora pues eso estuvo cerca no era tan difícil ahora bueno si salto el tronco se interpone pero bueno ya llegué al fin y listo para máscara y ahora no el de la verdad sino y listo me encontraste pero más máscaras voy a colocar la de Bremen que gracias eres muy majo puedo hacerte una pregunta amigos que clase de personas son ya veo esas personas consideran un amigo bueno ya va siendo hora de que lo deje por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete a tu video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despermeir voy a enviarle saludos a Garby Cetena y Soul Blaze muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Chau